Música Yo me llamo María Gabriela Callao Mi gran sueño es ser actora y cantante Tengo 5 años en música y 5 años en teatro Quiero cumplir este sueño porque se lo prometí a mi abuelo cuando se murió Voten por mi y les prometo que no se equivocaran conmigo Música